Edwin Kass rompe el llanto tras partida de integrante de Grupo Firme. El sábado 27 de abril, la música regional mexicana se tiñó de luto con la triste noticia del fallecimiento de José Iván Sazueta, conocido cariñosamente como Bonnie. Un miembro querido de Grupo Firme, Edwin Kass, el talentoso vocalista de la banda, no pudo ocultar su devastación ante la partida de su amigo y las lágrimas brotaron sin control durante su presentación en Tapachulá. A pesar del dolor que varga la agrupación, decidieron honrar el compromiso pactado para esta misma noche en Tapachulá, un gesto valiente y lleno de respeto hacia su compañero fallecido. La música para ellos era el mejor tributo que podían ofrecer a Bonnie. El concierto se convirtió en un emotivo homenaje a la memoria de Bonnie. Edwin Kass, con el corazón hecho añicos, reveló ante el público a la pérdida que la familia de Grupo Firme había sufrido. La presencia de Bonnie fue evocada en cada acorde, en cada nota, recordando su legado y la huella imborrable que dejó en la agrupación. En el escenario, una fotografía de Bonnie ocupaba un lugar central, recordándoles a todos que aunque su cuerpo ya no estuviera presente, su espíritu seguía vivo en cada canción, en cada momento compartido sobre el escenario. Pero la tristeza y el dolor eran demasiado abrumadores para Edwin Kass. Mientras interpretaba una de las canciones más emblemáticas de Grupo Firme, su voz se quebró y las lágrimas inundaron su rostro. El peso de la ausencia de Bonnie se hizo insoportable y el dolor se manifestó en cada nota, en cada gesto. En un video que circuló en las redes sociales se pudo apreciar el momento desgarrador en el que Edwin Kass, con la voz entrecortada y el corazón destrozado, se vio obligado a detenerse, incapaz de contener el torrente de emociones que lo invadía. La pérdida de Bonnie era un golpe demasiado duro, un vacío que nadie podía llenar. A pesar del dolor, Edwin Kass encontró fuerzas para dedicar unas palabras a Bonnie y a todos los seguidores de Grupo Firme después del concierto en Tapachula. A través de una publicación en redes sociales expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y la energía positiva que brindaron durante el concierto. Un día muy loco, muchas emociones y muchos sentimientos encontrados, pero espero se diviertan y valiera la pena cada peso que gastaron en su boleto, escribió. Tapachula, muchas gracias por esa energía y por estar las casi 5 horas de concierto. Esperemos sea la primera de varias, literal, jamás se me olvidará este día. Concluyó con el corazón lleno de gratitud y el alma en pedazos. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí no más en La Mejor FM.